Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIRE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, solamente queda esta y la próxima semana de la Aurora y luego ya se marcha y este vídeo no trata sobre la Aurora precisamente sino cómo farmear polvo brillante y es que durante este evento en particular es el mejor momento para farmear. Para quienes no lo sepáis durante todos los eventos están en los contratos semanales que otorgan polvo luminoso, 200 cada uno. Si cada semana completas los dos que puedes con cada personaje, son 400 por personaje, si completas los dos contratos por tres son 1.200 y si lo haces las tres semanas pues calcula son 3.600. Y luego, importante, este es el mejor en particular como iba diciendo por estos de aquí. Sus contratos adicionales siempre lo único que os piden es una receta. De modo, de modo, que además de completar estos contratos semanales, lo suyo es farmear esencia de la Aurora, que por cierto, para ello recomiendo muchísimo esta ventaja. Os da apenas dos de esencia de la Aurora por cada contrato, pero eso ya es algo porque además vas a estar farmeándolos y básicamente va a ser retroactivo, vas a estar haciendo estos contratos, obteniendo un poco de esencia, así que esta es de las que más te conviene para hacer esto en particular. Como veis da polvo luminoso, da de 10 en 10, si no recuerdo mal, no es tanto, tanto, ahora lo veréis. En cualquier caso es muy fácil, pero que muy fácil hacer estos contratos. Ahora, una vez los obtienes, algo que recomiendo para hacerlo aún más sencillo todo esto, es que os apuntéis cuáles son las recetas que os piden. Ahí tenemos el bosque, el flan, las galletas y las hojas. Un ejemplo, ¿vale? Entonces, en lugar de ir y volver de la página de contratos constantemente, apúntalos un momento rápidamente para luego no tener que ir y volver cada dos por tres. Por ejemplo, tenemos el flan que teníamos que hacer. Yo lo tengo aquí apuntado, ¿sabes? Por eso lo puedo hacer ahora en un momento. Tenemos el pastel del bosque infinito, listo. Otro contrato completado, los bollos. También teníamos las hojas. Aquí están. Y las galletas espaciales. A ver si las encuentro rápido. Aquí están. Entonces, ya está. Acabo de completar cinco contratos, lo cual son 50 de polvo luminoso. Que ya veis, de uno en uno igual no merecen tanto la pena, pero fijaos lo que me ha costado completar estos. Nada. Nada. En menos de 30 segundos los tengo todos. Son 50 de polvo luminoso más, lógicamente, la esencia de la aurora, el espíritu de la aurora. Y, básicamente, este es un farmeo increíble. De hecho, bueno, ahí porque he completado uno de los semanales, también me han dado 200. Así que ahí veis, 250. Y sí, aún me faltan los otros contratos. Como os digo, la próxima semana habrán otros dos contratos semanales con cada personaje. O sea, otros 1.200 que puedes obtener. Lógicamente, también están los desafíos de temporada que te pueden otorgar polvo luminoso. Esto ya lo recomiendo simplemente por reunirlo todo y por si queréis aprovechar cualquier cosa de la aurora. Por si queréis comprar las armaduras en particular, por ejemplo. Y, además, también tenemos el pase de temporada. Que el gratis ya os da polvo brillante. Así que es otra forma de farmearlo. En este caso, pues que no se te olvide completar el pase. En la temporada pasada a muchos se nos pasó. Bueno, se nos pasó. Es que, básicamente, no hubo tanta gana. En cualquier caso, como os digo, hay que aprovecharlo. Merece muchísimo la pena hacer. Recordad tener esta ventaja. Completar los semanales. Y esto apuntarlo. Ya veis lo que me ha costado a mí. En lugar de ir y volver de la página de contratos, si lo apuntáis es súper rápido hacer esto. Ahora, otro de los consejos más importantes. Como veis, tengo la versión obra maestra del horno festivo. Y es lo más recomendado con diferencia para hacer esto en particular. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes mejorado obra maestra, en lugar de consumir 15 de esencia, consume 10. ¿Vale? O sea, si consumiera 15, o sea, si no lo tuviera mejorado, básicamente, ahora podría hacer 4 galletas. Pero como lo tengo mejorado y me cuesta 10 de esencia, cada una puede hacer 7. O sea, fijaos la diferencia. Es casi el doble. Así que tened esto muy en cuenta, ¿vale? A la hora de farmear. Mejoradlo cuanto antes. Y para mejorarlo, básicamente, tenéis que hacer todas las recetas. En la guía ya pasé por todos los materiales que requiere cada una de las recetas porque hace tiempo que ya las tengo todas completadas. Este año solo había esta nueva. Y creo que tal y como está ahora, ya os marcan cuáles son los requisitos. Originalmente, los primeros años no os lo marcaban. Teníamos que ir averiguándolo o buscarlo en Reddit. En cualquier caso, aquí la veis un momento, ¿vale? Por si os falta cualquiera. Entonces, hacéis todas, solamente una de cada una de ellas y luego ya lo mejoráis cuanto antes para gastar de 10 en 10. Ahí tenéis los materiales también. Entonces, según jugáis, seguramente ya hayáis farmeado montones de materiales. Depende de lo que uséis o de lo que juguéis más, habréis farmeado más que otros. Entonces, como veis, yo tengo un montón de polvo de quitina, ¿vale? Por derrotar a la colmena. Y también, en particular, tengo sabores multifacéticos o sabor eléctrico. Entonces, puedo buscar aquí en las galletas cuáles son las que más puedo hacer. De hecho, ahí también me pone cuáles son las que tienen más materiales. Por ejemplo, de estas podría hacer, ¿cuántas? 54. Solo me falta más esencia de la aurora, pero básicamente es lo único que me falta. 54 potencias. En fin, es uno de los mejores eventos para farmear, ¿vale? Cada una de estas, bueno, lógicamente te da para obtener un regalo, ¿vale? Y esencia de la aurora. Así que ir por ello farmear de este evento merece mucho la pena, no solo por el fuego brillante, sino por el resto de cosillas. Así que espero que os haya servido de ayuda este vídeo, ¿vale? Aprovechad estas dos semanas que quieran, compartidlo con los panas. Feliz aurora, buen día, felices fiestas y nos vemos. Hoy dirá tu madre que la quieras y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besa a verlo. Adiós. Adiós.